hola cómo están bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme un día más hoy les traigo un bonito diseño esperando que les guste y como pueden ver yo estoy trabajando sobre una base de tips estos eran estileto yo nada más les corte la puntita y los afine de lado ahora lo que estoy haciendo aquí es protegiendo mi uña con una capita muy delgada de acril y cristal para evitar cualquier tipo de pigmentación en mis uñas ahora lo que estoy aquí es aplicando el cover que vieron que es el cover beige de mia secret de los cover que tiene mia secret este es mi favorito son tres que ellos tienen pero sin duda este es mi favorito como ven yo lo que hago es aplicarlo de área de cutícula hacia punta mientras el seca yo continuo con mi siguiente uña que voy a hacer exactamente lo mismo aquí lo que quiero más o menos enfatizar es que cuando voy a trabajar un difuminado yo es lo que hago colocó un color y espero que se que un poco para después venir a aplicar el otro color esto es porque al acrílico estar muy húmedo entonces se me va a combinar totalmente los colores tanto que no me va a gustar a mí cómo se va a ver esto lo hago aunque haga un color sólido normalmente nos barremos el color que está muy húmedo y perdemos mucho producto entonces es como lo hago como pueden ver en la puntita yo estoy aplicando este azul agua que es muy bonito y es muy manejable se lo recomiendo por si en alguna ocasión se topan con este acrílico disculpen la bolita de fondo pero está lloviendo aquí en este país siempre llueve bien ahora yo después para tapar lo que es la división paso con el cover y este cover si me lo va a llevar hasta la puntita porque no quiero así que se vea como ese azul bien bien intenso entonces lo pongo no totalmente en el área de cutícula porque ya había puesto el acrílico suficiente en lo que es área de cutícula entonces lo hago un poquito más abajo lo barrio hacia la punta y eso es todo verdad y ahí digamos el difuminado me queda como en este caso me siento que me hizo falta un poquito y nada más llegué con otro poquito de del cover aquí en el dedo pulgar lo que estoy haciendo es colocando el acrílico en tono agua en toda la uña trato de hacerlas en perlas húmedas pero no tanto a que a que se me escurra el acrílico aún siendo uñas de tip sin duda me gusta más la uña escultural pero la verdad que tengo muchísimos tips y bueno hay que hay que sacarlos de ahí al terminar esta uña y la del centro que van totalmente de ese mismo color yo lo que hice fue encapsular las uñas las limé y las pulí y estos son los acrílicos que voy a utilizar para lo que es mi tercera dimensión un rosa clarito y un rosa un poquito más fuerte y lo que hago es matizarlos entre sí ahora coloco mi pelita por cierto estoy utilizando un pincel número 2 me pregunta mucho que pinceles utilizo yo para mi aplicación utilizo el 10 normalmente utilizo el 10 tengo dos tipos de pinceles creo que en el próximo vídeo les muestro otro pincel que yo tengo que es 10 pero me hizo un poco más largo y para la tercera dimensión utilizo el 6 y utilizo el 2 este es el 2 yo ahí les mostré que el numerito está borrado pero es un pincel número 2 para lo que son rosas o flores ya más grandes utilizo el número 6 esos son mis favoritos antes utilizaba mucho el 4 tanto que lo echa a perder pero el 4 es un buen pincel yo es que me compré estos pinceles vienen 5 si no me equivoco vienen 2 4 6 8 y 10 y para la tercera dimensión utilizo el 6 bueno utilizaba el 6 el 4 y el 2 para lo que es aplicaciones el 8 y el 10 pero ahora normal casi siempre utilizo el 10 para aplicaciones bueno y como vieron yo estaba haciendo las la florcita trato de lo que es el espacio tratar de estudiarlo primero antes de lo que es hacer los pétalos porque si no me va a quedar pues no con con bastante ritmo entonces lo que hago es eso trato primero mido el espacio y ya comienzo a colocar las las perlitas y a ver de qué tamaño los voy a hacer estos acrílicos los voy a utilizar para hacer las hojitas en este caso yo agarre primero el amarillo y lo matice en el verde en el vídeo antepasado creo yo lo hice al revés agarre el verde y lo matice con el amarillo parece que se dan un toquecito así como como más amarillento entonces agarre el amarillo primero estos acrílicos yo los hice les voy a contar cuando yo estaba comenzando yo vi una paleta para ojos en tonos neones y me gustó para hacer acrílicos venían como 12 colores más o menos creo que si eran 12 y los agarre y los molí bien los revolví con acrílico cristal yo siempre he usado mía secret y les puse blanco y esos fueron los tonos que me dieron de hecho no tengo mucho mucha cantidad pero si si me salen un montón de colores bonitos y manejables por supuesto porque van combinados con los acrílicos de mí así que antes de que se me pase esto estoy aplicando hoja de oro en tono bronce lo que pasa es que como pudieron ver me salí mucho de enfoque entonces corté esa parte pero lo que hice fue aplicarles un poquito nada más no mucho ya después de aquí yo lo que hago es aplicar el finish la flor también la hice en el dedo pulgar si les gusta de verdad que yo les traiga florecitas así en tercera dimensión déjenmelo saber en los en comentarios para si yo seguir haciendo más tercera dimensión para que ustedes puedan aprender o si ya todos se cansaron de la tercera dimensión y quieren que le traiga otro tipo de contenido en este canal a mí es que me encanta hacerlas y bueno que más que para enseñarles a ustedes de lo que yo sé aquí para llegar a los lados que no llegué con la brocha como siempre utilizó el pincelito este que amo lo pueden dejar sin tallito pueden poner algún tipo de decoración en lugar del tallo o lo pueden hacer con el tallo agregar más cristales lo que pasa es que ya así me había parecido que quedaba bien entonces así lo dejé de aquí meto a curar la lámpara por 60 segundos ese es el resultado espero que les haya gustado mucho recuerden suscribirse a mi canal activar la campanita notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que yo subo por el momento estoy subiendo tres vídeos lunes miércoles y viernes el otro año no lo sé porque se me hace un poco complicadillo pero por el momento sí entonces ya saben activar la campanita y estar muy pendientes les envío un abrazo muy grande un beso a todas y muchísimas muchísimas gracias por acompañarme siempre mi nombre es caro y nos vemos el miércoles con otro vídeo hasta pronto no